Rusia denunció el lunes que Ucrania entró en la fase final de fabricación de una bomba radiactiva. Según el responsable, en el Ejército Ruso de las Radiaciones, Productos Químicos y Biológicos, dos organizaciones ucranianas tienen instrucciones específicas para crear la denominada bomba sucia, es decir, una bomba convencional envuelta en materiales radioactivos destinados a ser diseminados en forma de polvo durante la explosión. El Ministerio de Defensa ruso tiene información sobre los planes del régimen ucraniano de organizar una provocación que incluya la explosión de una llamada bomba sucia o un arma nuclear de baja energía. El objetivo de la provocación es culpar a Rusia del uso de armas de destrucción masiva en Ucrania y, por tanto, lanzar una potente campaña antirrusa que socave la credibilidad de Moscú. La afirmación se produce al día siguiente de unas llamadas entre el ministro de Defensa ruso Sergei Joigu y sus homólogos de varios países de la OTAN, en las que expresó sus preocupaciones por el posible uso por Ucrania de una bomba sucia en su propio suelo. Las acusaciones de Moscú fueron rechazadas de inmediato por Kiev, que invitó a los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica a visitar sus instalaciones. Si Rusia llama y dice que Ucrania supuestamente está preparando algo, eso significa una cosa. Rusia ya ha preparado todo esto. Creo que ahora el mundo debe reaccionar con la mayor dureza posible. Estados Unidos, Reino Unido y Francia emitieron una declaración conjunta el domingo para rechazar la versión de Rusia a la que definen como claramente falsa. Los ucranianos y los occidentales sospechan que Rusia podría estar preparándose para detonar ella misma una bomba sucia y acusar a Ucrania para justificar a continuación una escalada militar con un arma nuclear táctica como represalia.